¿Qué tal amigos de Ubicando Ando? Buenas noches. Esta noche nos encontramos acompañando y celebrando con nuestros amigos de Raíces de Tepa, su sexto aniversario. Ellos están de manteles largos, celebrando ya seis años desde que comenzaron a compartirnos todo este sabor que nos caracteriza. Y pues bueno, los que ya los conocen sabrán de lo que estamos hablando. Esta noche pues está llena de sorpresas y llena de platillos exquisitos. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos acompañan a mostrarles el resumen de lo vivido esta noche? Acompáñenos. Y bueno amigos, pues vamos a preguntarle ahorita a las personas cómo se la están pasando. Hay unos pequeñines por este lado que nos quieren platicar cómo la están pasando. Vamos a preguntarles, acompáñenos. Juana, ¿cómo se la están pasando? Platíquenos. ¿Les gusta venir a Raíces de Tepa? Sí. ¿Y qué es lo que más les gusta? La comida. La comida. La comida. ¿Qué les gusta pedir? Pizza hawaiana. Pizza. ¿A todos les encanta la pizza? Sí. ¿La pizza hawaiana? Sí. ¿Ya comieron pizza? Sí. ¿Quieres mandar un saludo? Sí. ¿A quién le quieres mandar saludos? ¿Y el tú primero? No, ya no, ya no. ¿Tú no? ¿Y tú? Yo a los familiares con Memo. ¿A Memo? Sí. ¿Y tú a quién? Yo a padrinos. ¿A tus padrinos? ¿Y tú? A mi primerita. ¿A tus primeritas? ¿Y tus primeritas quiénes? Mi primerita, Edith. Ah, perdón, perdón, perdón. Lo siento. Es que pensé que a tu primerita, a tu prima, Edith. Bien, 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 bien. Pues bueno, sígansela pasando bien. Coman mucha pizza. Ya comimos mucha. Mucha más. Y sígansela pasando bien. Ah, ok. Gracias. Ok. Bueno, pues vamos a preguntarles a estos caballeros cómo se la están pasando. Buenas noches. Hola. ¿Cómo se la están pasando? De lujo. ¿Es primera vez que vienen a Raíces? No, no creo. No, no, no. ¿Cuántas veces han venido a Raíces de Tepa? No sé, unas 25, 30. 25, 30. Ya son clientes frecuentes. ¿Y tú qué tal? Sí, también somos clientes frecuentes. Aquí no la vivimos los fines de semana. ¿Y cómo se la están pasando? Bien a gusto, la verdad. Tienen un ambiente muy a gusto. Los meseros son buena onda. El lujo es buena onda. Todos se llevan chido aquí. ¿Ya cenaron? Sí, ya cenamos. ¿Qué cenaron? Vixa, güey. Vixa. También pedimos unas tiendas de pollo, salsa barbecue. Unas tequilas. Aparte. Yo recobiendo más los carajillos. Están más buenos los carajillos que el meta. A mí me gustan más. Cafés muy buenos. Cerveza artesanal. Todas las marcas. La verdad, un ambiente muy bien. ¿Qué es lo que más les gusta de Raíces de Tepa? La familiaridad. La familiaridad. Sí, el ambiente, música, gusto. Nada fuerte. Te deja platicar. El ambiente muy cómodo. ¿Y qué tal el sexto aniversario? La verdad, está chido. Les salgo muy bien. Les quedó bien, les quedó bien. Sí. Los veo como que les falta una bebida. No, es que ya no la pasamos hace rato. Sí. ¿Les pedimos un tequila o qué les falta? Ahorita lo pedimos nosotros. Bien, pues síganla pasando bien. Un saludo que quieran mandar. No, no, no. A Diego. Un saludo a Diego. Un saludo a Diego. Sí, a Tarzal. Un saludo a Tarzal. Un saludo a Tarzal. Sí, sí. Bien. Pues síganla pasando bien. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, ya vimos que la están pasando muy bien. Ya vimos que ya cenaron, ya degustaron y pues ahora anda por acá en la plática. Vamos a ver qué más se encontraba. Vamos, acompáñenos. Chicos, buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? Todo súper bien. Gracias. Todo súper bien. ¿Ya cenaron? Todavía no, pero ahorita a ver. ¿Se están discutiendo qué van a pedir para cenar o qué onda? No, aquí nada más planejando con una buena amiga y todo. ¿Y ya saben qué van a pedir para cenar? Sí. ¿Es primera vez que vienen a Raíces o ya han venido varias veces? No, varias veces. ¿Y qué es lo que más les gusta? Bueno, a mí me gustan las hamburguesas de aquí, están muy buenas. El servicio, te tratan muy bien. ¿A ti qué te gusta, amiga? Los tacos de camarón. ¿Los tacos de camarón? Me gustan los tacos de salón. Me gustan muchas cosas. Hay muchas cosas por pedir, ¿verdad? ¿Algún saludo que quieran mandar? Sí. No. No, solamente invitarlos que vengan. Está muy rico, muy agradable de todo. ¿Tu nombre, perdón? Lupita. Lupita. ¿El tuyo? Alberto. Alberto. Lupita, Alberto, pues síganla pasando bien. Muchas gracias. Provecho, no han cenado. Cene, por favor. Tómen su tequila, sigan disfrutando y muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, acá está alguien que se niega a salir en la cámara. Le vamos a preguntar cómo se la está pasando. Excelente. Una buena noche, buena música, una muy rica comida y una agradable compañía. ¿Qué es lo que más les gusta de Raíces de Tepa? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más les gusta de Raíces de Tepa? Su servicio. Su servicio. ¿Vienen seguido? ¿Cada cuánto vienen? ¿Es primera vez que vienen? No, ya son varias ocasiones, pero esta vez sí estamos contentos. De verdad sí ha sido un buen servicio, la comida está muy rica, la música también. Bueno, pues todo está excelente. ¿Qué está tomando caballero? Un tequila, un tequila blanco con agua mineral, nada más. ¿Qué marca? 30-30. ¿Y qué tal? Está muy bueno también. ¿Usted caballero? 30-30 reposado. 30-30 reposado. ¿Cuál está más bueno, el reposado o el añejo? Dime. ¿O el blanco? Sí, dime. Yo creo que deberían acompañarlos y discutirlo. Ok, deja el micrófono y vete por acá. En un momento más estaremos con ustedes. ¿Usted cómo lo está pasando? Muy bien. Muy bien. ¿El niño qué tal? Santi, ¿cómo te lo estás pasando? ¿Ya cenó? ¿Santi, ya cenaste? ¿Qué cenaste? Hamburguesa, dile. ¿Hamburguesa? ¿De qué era tu hamburguesa? ¿Y qué tal estaba? ¿Estaba rica? Muy bien. Pues bueno, algún saludo que quieras mandar. ¿Qué tal? Eso. Muy bien. ¿Ustedes? Todo bien, gracias. Síganla pasando bien. Ahorita vamos a venir a echarnos un tequila con estos caballeros. Perfecto. Tenemos que... Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Gracias, ¿eh? Y de eso me encargo yo. ¿Qué detalle? Vamos de este ladito. A ver qué nos platican. Chicos, ¿cómo se la están pasando? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Alondra Becerra. Alondra, mucho gusto. ¿Cómo se la estás pasando? La verdad, estoy muy bien. Muy bien, gracias. ¿Qué estás tomando? Sí, te mandan los documentos un 30-30, pero tenemos ahorita dos shots que nos podemos repartir. Mi amigo Roberto, mi amiga Fernanda. ¿Van a brindar? Bueno, van a hacer ahora tres shots. Ok, regálenos un brindis. A ver, veamos, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Salud. Bueno, él solamente lo está degustando. Sí. Yo tomando mi posibilidad. Ok, ok. ¿Cómo se la están pasando todos? No, muy bien. La verdad es que este lugar es muy ameno. Cada vez que yo vengo, me gusta venir en el sentido de que me gusta celebrar algún festejo familiar, aniversario o simplemente venir con mi pareja o un domingo que podemos hacer venir a comer una deliciosa pizza. ¿Tú qué estás comiendo, Roberto? Una ensalada. ¿Es primera vez que vienes, Roberto? No, ya había venido antes. ¿Y qué te parece la comida de Reyes y Setepa? Excelente. Excelente. ¿Qué estás comiendo ahora? Una ensalada César. Una ensalada César. Excelente, excelente. A ver, vamos con la amiga Fernanda. Fernanda, ¿qué estás comiendo tú? Yo una stender de pollo. ¿Y qué tal la stender? ¿Qué tal? Bañadas con búfagos. Bañadas con búfagos. Por aquí este, nuestro amigo, ¿cómo te llamas, amigo? Héctor. ¿Qué estás comiendo, Héctor? Unos tacos de arrachera. Uy, ¿qué tal los tacos? A ver, muéstranos los tacos. A ver, tú, amigo, ¿qué estás comiendo? Tacos de arrachera. Para romper la dieta, a medias. Sí, se vale. Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo se las están pasando? ¿Qué tal es el sexto aniversario de Reyes? ¿Qué les hace falta? Ahorita nada. ¿Nada? Un taquilita. Recuerden que tenemos a nuestros amigos patrocinando de 30 a 30 y de Reserva de la Torre. ¿Algún saludo que quieran mandar? A la vecina, a la abuelita, a su mamá. A ver, a ver, un saludo, un saludo, un saludo. ¿Aquí sí, yo quisiera mandar un saludo? Sí. Es que mi amor está, pues, fuera de este país. A mi cochorromino fue ahí, ¿no? Pero, pues, le mando un saludo. Gracias. 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 Lo extraño mucho. Gracias. Muy bien, pues, síganla pasando bien. Bien, provecho. Con permiso. No, sí, no, sí, la verdad es que estamos muy felices. Sigan estando muy felices. Con permiso. Gracias. Aquí estamos con nuestro amigo, Dani, que es el que se encarga de toda esta magia detrás de este sexto aniversario. Él es quien encabeza todo este proyecto Raíces de Tepa, nuestro estimado Dani. Dani, ¿cómo estás? Bendito Dios, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo nos han tratado esta noche? Nosotros, excelente. Gracias a Dios y gracias a usted. Excelente. Nos han tratado que seguimos con vida. Con mucha chamba, ya los vi. Así es. Sin parar. Claro que sí, qué bien. Y platícanos, ¿cuál es la especialidad de Raíces de Tepa? La especialidad de Raíces es Spaghetti, tender, mango habanero, besa, gusto de cada quien. Platícanos, ¿qué es lo que incluye el menú de Raíces, la gente que no nos conoce? El menú es extenso. ¿De qué cosa? Yo sé que es bastante amplio. Entradas, lógicamente, entre mes y empilado final, que son cortes, ¿no? Entonces, hay mucha variedad. ¿Qué tal los tragos? ¿Qué tal la barra? A quien le guste, está muy bien. El cafecito no puede faltar. Exactamente. Buen café, por cierto. ¿Y el tequila? ¿Qué tenemos de tequila el día de hoy? El tequila de hoy en Reserva de la Torre y 30-30. No puede faltar en los mejores eventos. Bueno, Dani, no te queremos atorar. Sabemos que ahí están las comandas, sale y sale. Nosotros ya tenemos apetito, pero vamos a ver qué más nos platican las personas y estaremos por ahí más tarde de vuelta conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Enhorabuena. Bueno, ahora vamos a preguntarles a esta mesa, que se ve que la están pasando muy bien. ¿Qué nos platican? ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo le han pasado? ¿Qué tal el tequila? No sé. Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy rico. ¿Tus ustedes son pareja? ¿Qué están tomando? Muy bien. Reserva de la Torre, Extrayejo. Muy bueno. Campechano, por cierto. ¿Y por qué nada más ustedes tienen Extrayejo? Somos los privilegiados de la mesa. Ok, ok. ¿Ya cenaron? Una rica pizza y dos tacos de camarón. ¿Y qué tal? Bueno, a ella le da mucha risa. No sé qué traía esa pizza o qué traía el de tequila, pero le da mucha risa. Está todo muy rico. ¿Qué tal el sexto aniversario de Raíces de Tepa? Está muy bueno el ambiente. Está todo muy rico. ¿Vienen seguido ustedes a cenar por acá? Sí. ¿Y qué es lo que más les gusta? Los tacos de camarón. Están muy buenos. Y la comida de Raíces de Tepa. Sí. ¿Sí? ¿Lo recomiendas? Sí. ¿Lo recomiendas? ¡Bravo! ¡Bravo! A ver qué... A ver, vamos a ver qué nos platican ellos. ¿Parece bien? A ver, vamos, vamos, vamos por acá. A ver, a él, a él, a él, a él. A ver, a él, a él, a él, a él. A ver, a él, a él, a él, a él. Hola, amigo, ¿son pareja? Amigo, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? José Morales. ¿Cómo, perdón? José Morales. ¿Cómo te la estás pasando? Todo chido. ¿Ya cenaron? Ya, ya cenamos. Gracias a Dios. ¿Quién es el cumpleañero? Porque hay un pastel por ahí. Es por la primera como... La primera que me dio. ¿De quién, de quién? De René. ¿Quién es René? ¿Dónde está René? Allá está. Allá está paseando. Pues yo creo que está celebrando a corre, corre, como dices tú. ¿Te pareces a Luisito Comunica? ¿Sí? ¿Será? ¿Será mucho o no? ¿Será que me parezco Luisito Comunica? ¿Qué dicen las personas? No es la primera vez que me lo dicen, pero bueno, ustedes ahí déjenmelo en los comentarios a ver si es cierto que me parezco. ¿Su nombre? Lupita. Lupita. ¿Cómo la están pasando, Lupita? A toda madre, ¿cómo se llama la madrina? ¿Cuál es la madrina? ¿La madrina? ¿La madrina? A ver, vamos con la madrina. ¿Cómo se llama la madrina? Belén. Belén, Belén. Belén, vamos con Belén. ¡Madrina! 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 Madrina Belén. ¿Es la primera vez que usted es madrina? Soy madrina de casi toda la mesa. ¿Es en serio? ¿Y por qué siempre la eligen como madrina? Yo me hago la misma pregunta porque soy muy pecadora. ¿De veras? De verdad. No me confieso y aún así... ¿Será? A ver, ¿qué está haciendo por ahí? ¿Por qué me eligen como madrina? ¿Quieres escucharlo aquí? Pregunta, pregunta brutal. Es la de los billetes. Bueno, bueno. Es empresaria. ¿A qué se dedica? Soy carnicera y esto... Hasta el momento, por favor. Carnicera. No, pues... ¿Quién me diera, verdad? Este... Vamos a ver. Hace cortes. Hace cortes. Así. Mira, mira. Ella era de la cafetería y esta señora acaba de sacar 11 hectáreas de mezcal. ¿Quién? ¿Lupita? Lupita, ¿es cierto que acabas de sacar 11 hectáreas de mezcal? Así es, y la tengo aquí abajo del hombro. Ah, no. La comida está muy buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Para qué comen? Muy buena, muy deliciosa, muy apetitosa. ¿Ustedes son clientes frecuentes de aquí de Raíces? ¿Eh? ¿Son clientes frecuentes de aquí de Raíces? Somos clientes y conocidos de bueno. ¿Son clientes número uno? Casi, casi. A ver, veo que viene pura familia, ¿verdad? Sí, sí. Ella tiene cara que es hermana de Lupita. ¿O qué son? De todas, de todas. ¿Sí? Y de la madrina Belén. ¡Uh! ¡Salud! ¡A la madrina! ¡A la madrina! ¡Madrina! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Para que no pueda! Casi chillo. A ver, a ver. Yo les voy a hacer una última pregunta. ¿Qué tal el tequila reserva de la torre? ¡Oh! Una chulada. A ver, déme un poquito. ¿Eh? A ver. ¿Qué tal? ¿Por qué es mi cabra? Casi. ¡Casi chillo! Y luego la gratis más. ¿Por qué no está sin cabra? ¡Haz en cabra! Pues bueno, los voy a dejar que se la sigan pasando bien Muchas gracias, buenas noches, con permiso Pues bueno, a ver, a ver, a ver Vamos de este lado, vamos de este lado Nuestra amiga se llama Monse ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, yo ya gusta la verdad ¿Ya sanaron? Ya sanamos Es el cumpleaños del día ¿Usted cómo se llama? Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez ¿Como el escritor? Como el escritor Pura farándula el día de hoy ¿Usted también es escritor? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Ingeniero ¿Ingeniero? Industrial Interesante, ¿pero también es artista? Es cosa hermosa, Guillermo ¿Ella es su esposa? Cosa, visitas ¿Y cómo se la están pasando todos? Bien, muy bien ¿Qué tal la comida? Muy rica Deliciosa ¿Es primera vez que vienen a Reyes de Tepa? Y ahora somos clientes Clientes frecuentes Sí O sea, hoy hay pura gente exclusiva Sí ¿Qué pidieron para cenar? Arrachera, ensalada y... Burguesa 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 de qué? De... Hagoiana Barbecue Hagoiana Barbecue ¿Su nombre? Michelle ¿Qué pediste? García ¿Qué pediste? Salada ¿De qué? De Reyes ¿Qué tal? ¿La recomiendas? A ver, a ver, pero... Ella quería que la entrevistáramos Yo no, a mis papás Ya es conocida, ¿eh? ¿Sí? ¿Bien conocida o mal conocida? Yo te conocen ¿Qué te conocen? ¿Quién me conoce? No, no mucho, no ¿Pero qué te conocen? ¿Dónde? ¿Qué te conocen? No, no sé, mamá Porque ya te conocen ¿A mí? ¿De dónde me conoces? Con Abraham ¿De Con Abraham? Abraham, ajá Gachi Baches Ándale, no, no, ya Ya me ubicaron Bueno, este... ¿Qué les hace falta? No, ya Todo bien ¿Un tequila? No, ya Ya, ya, ya Acuérdense que hoy es sin gas Sí Tenemos tequila Reserva de la Torre Añejo y Extrañejo Y tenemos tequila de nuestros amigos de 3030 también Aprovechen, echen su último Sí Bueno, ¿algún saludo que quieras mandar? Pues un saludo a toda mi familia de Valle de Guadalupe Valle de Guadalupe Que les recomiendo las raíces de tema Está muy rica la comida Que se vengan desde Valle de Guadalupe Desde Valle de Guadalupe ¿Usted? ¿Algún saludo? Estado de México Estado de México también Pues bueno, ahorita Pues les diría que brinden Pero ya no tienen con qué Entonces, ahorita vamos a pedirles un tequilita Síganla pasando bien Buenas noches Pues bueno, amigos Todas las personas la están pasando muy bien Ambiente 100% familiar Raíces de tepa Ya todos están hasta acá de buena comida Buen tequila y buen ambiente familiar Buen música en vivo Vamos a ver qué más encontramos O a quién más entrevistamos Vamos a despeguirte Amigos de Ubicando Ando Pues estamos aquí con nuestra amiga Moni Ya vimos que la trajeron para arriba y para abajo En Friega No ha parado La tuvimos que robar un ratito de sus labores Apartar un ratito de sus labores Porque si no, no iba a tener chance de darnos esta pequeña entrevista Moni, ¿cómo te la has pasado esta noche? Súper bien Hemos estado en Friega trabajando todos los meseros Para tratar de darles el mejor servicio posible Y que la velada fuera amena Que se dividieran Y que quisieran volver a visitarnos aquí en Raíces ¿Qué tal las personas que los visitaron? Súper, súper buena vibra que traían La mesa del fondo Estaba muy, muy ambientada Nos la pasamos muy padre Y lo más bonito para nosotros los meseros Es ver que la gente se divierta Nosotros vimos una casa llena total Sí, totalmente No todavía ni una luna más Yo vi que andabas para arriba, para abajo Un pedido tras otro, una orden Te vi en Friega Como debe de ser ¿Y qué traes en la mano? Hoy fue día de promoción de tequila Y de coronitas Entonces a la gente que estaba aquí Les estábamos constantemente repartiendo shots De reserva de la torre reposado De 30-30 blanco 30-30 reposado también Y coronitas Entonces eso era lo que traíamos con la gente La gente feliz, súper ambientada Y muy, muy agradecida también Por ahí escuché que algunos de los comensales decían Ahora las bebidas son sin gas Sin gastar Sí, exactamente Es algo más padre Y sobre todo en este año que todo está súper elevado de precio Para arriba y para arriba y para arriba Exactamente Como el ambiente Y como los años que lleva Raíces de Tepa Nuestro sexto aniversario Entonces para mi patrón es súper, súper importante esto Es un logro grandísimo Ya hace seis años Entonces estamos muy agradecidos nosotros también Moni, platícanos para las personas que nos están viendo Para las personas que no conocen Raíces de Tepa ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos en el centro de Tepatitlán En Esparza 229 Cerca del santuario Entonces para que nos visiten Tenemos pizzas, tenemos cortes, tenemos hamburguesa, baguette Entonces es un menú muy, muy abierto Para que nos puedan visitar Tanto niños como adultos ¿Qué horarios manejan? Tenemos horario de martes a domingo De una y media de la tarde hasta once de la noche O sea, sé que ya casi se van Ya casi, pero como es día de aniversario No creo que nos vayamos pronto O sea que están tirando la casa por la ventana Exactamente Para ver, para chiquear a nuestros clientes Y también invitar a que más gente venga con nosotros Pues Moni, muchísimas gracias Este, no te quiero robar mucho tiempo Porque sé que hay todavía mucho que hacer Pero recuérdanos el domicilio donde están ubicados Recuérdanos si tienen servicio a domicilio Y los horarios, por favor Estamos ubicados en Esparza 229 Tenemos horario desde una y media de la tarde Hasta las once de la noche De martes a domingo Los lunes no abrimos Y contamos con servicio a domicilio La carta la pueden descargar en internet Y el servicio a domicilio no tiene ningún costo El teléfono para los pedidos es... 378-782-7608 Excelente Redes sociales Tenemos Facebook y tenemos Instagram Para que nos vayan a seguir como Raíces de Tepa Excelente, pues Moni Muchas gracias Síguela pasando bien Espero que esta noche termine muy bien Y que continúe como va Esperemos que sí Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Hasta luego Adiós Y bueno amigos Pues para cerrar este video La verdad es que después de entrevistar a las personas De tanto celebrar Y de estar por aquí Armando este contenido para ustedes Pues la verdad es que ya nos dio hambre Y como dicen por ahí Aquí le dan pan que llore Entonces, pues bueno Vamos a disfrutar de esta Deliciosa hamburguesa de portobelo y camarón Acompañada de unas papas a la francesa La verdad es que estoy muy hambriento Después de solamente escuchar que todo el mundo estuvo por aquí Disfrutando de los deliciosos platillos de Raíces de Tepa En este sexto aniversario Y pues bueno amigos Creo que es momento de disfrutar de estos alimentos Y pues les agradezco por acompañarnos en este video Muchas gracias Nos vemos en el próximo Mi nombre Ramón Vera Aquí acompañándolos esta noche Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Yo voy a degustar de esta deliciosa hamburguesa Nos vemos en la próxima Gracias